yo voy a hablar de la historia del fútbol argentino en 1920 había dos asociaciones, la AFA y la asociación Marteus y la asociación argentina la primera es reconocida por la FIFA, Boca gana su primer campeonato oficial de 13 clubes, después sale de River campeón en el 1919 como había comentado el grupo anterior la actual AFA tributaria de las organizaciones conserva en su biblioteca memorias y balances de ambas la asociación argentina Mateus, se había constituido con la mayoría de los equipos grandes de entonces como River, Racing Independiente y San Lorenzo menos Boca y un huracán que se quedaron en la asociación de la Argentina todos superan con holgura su centenario pero hay otros clubes que desaparecieron o cambiaron de nombre jugaban en las dos entidades que se disputaban la hegemonía de fútbol nacional son argentinos del sur San Isidro, Iberal Argentino Esportivo del Norte Esportivo Almagro y Palermo entre otros de una larga lista que competían en las divisiones en las distintas divisiones donde ya no quedaban rastros de los representantes británicos de los 40 que integraban los registros de la AAF en 1920 21 ya no existen también el mítico alumni de los hermanos Brown había desaparecido en 1913 en aquella organización incipiente del fútbol argentino el interior estaba más invisibilizado que ahora había ligas amateur que tenían vinculación con las dos asociaciones principales las memorias y balance de la AAF y la AAF en el 20 son radiografías de alta precisión sobre los conflictos que dividían al mundo de la pelota la primera es que el Consejo Superior se ha visto obligado a dictar diversas medidas de emergencia consultando la situación creada por la existencia de otra asociación de fútbol que disputa a la Asociación Argentina la legítima dirección de ese deporte Bueno, bueno, si digo yo yo voy a hablar sobre los dos hechos que marcaban la década y el fútbol el primero fue la nueva regla del córner en 1924 a propuesta de la Asociación Escocesa de Fútbol se ordenó definitivamente la nueva regla del córner este debía efectuarse de un solo tiro el ejecutante no podía volver a tocar la pelota hasta que lo hubiese hecho otro jugador y el gol era válido si era convertido directamente de un saque de esquina acá el país llegó en septiembre de ese año en un partido entre Argentina y Uruguay con el árbitro Ricardo Ballarino que era uno de los pocos que conocían la nueva regla el otro hecho fue el cambio en la regla del fuero de juego en un comienzo estaba en un fray todo futbolista que se hallaba delante de la pelota cuando esta era jugada por un compañero no importa la posición que estuviesen los defensores rivales luego se intentó solicitar la ley para favorecer a los delanteros y se estableció que el atacante no incurría a falta si tenía tres adversarios entre su posición y el arco al momento que le den el pase en 1925 a propuesta de Escocia el International Board aplicó la reforma destinada a hacer historia en la evolución del juego bajó de tres a dos la cantidad de rivales necesarios para que un delantero no tuviera posición de fuera de juego bueno como va Zaira Cedro se habla yo voy a hablar un poco de los equipos que después voy a hablar un poco de la idea de juego de la época bueno como dijo mi compañero Gonzalo para aquella época había dos asociaciones la asociación argentina de fútbol que era la oficial en ese tiempo y la Mateus en la asociación argentina de fútbol en esos diez años hubo básicamente dos equipos que predominaron que fue Boca Juniors con seis campeonatos y Huracán con cuatro y ya para recién para 1929 Gimnasia de Grima de la Plata fue el único equipo que pudo conseguir un un torneo oficial en ese tiempo después en la Liga Amateurs River consiguió el primer título en 1920 y después se lo compartieron entre Racing Independiente y San Lorenzo con dos torneos con dos torneos cada uno recordemos que la Liga Amateurs y la Asociación Argentina de Fútbol se unieron en 1927 para hacer la Liga Amateurs del fútbol argentino el primer campeón de dicha Liga fue Boca Juniors seguido por Huracán y bueno después como había dicho en 1929 Gimnasia de Grima de la Plata un par de datos de color que quiero dar es en 1923 cuando la asociación decidió dar por terminado el torneo que se estaba disputando antes de tiempo haciendo que vayan a un desempate los dos punteros en ese tiempo que era Boca Juniors y Huracán ya para 1925 se daría un hecho histórico en el fútbol argentino porque Boca Juniors fue el primer equipo en hacer una gira internacional por Europa y bueno como dije anteriormente en 1927 se dio la unión de las dos asociaciones bueno para hablar un poco de la idea de juego como ya dijo mi compañero Marcelo la aparición de la regla del offside fue muy importante para que el juego cambie porque a partir de esta regla hizo que el fútbol cambiara rotundamente la forma de juego ofensivo ya que antes de esto los equipos eran más desordenados en específico los delanteros los delanteros no tenían un puesto en sí fijo a raíz de esto hubo varios cambios en la forma de jugar se volvió todo más ordenado también hizo que puestos como el de el de los extremos y el medio campista tengan más protagonismo pero un puesto que apareció gracias a esta nueva regla fue el de centro delantero por ejemplo el delantero centro en aquella época era el que debía bajar y asociarse con el medio campo haciendo que el balón circule y jugar con los binas constantemente un dato que se refleja en esta forma de juego ofensiva se ve reflejado en 1924 ya que en el torneo se hicieron 525 goles ya para 1925 cuando estaba la regla el número incrementó a 1195 ahora me toca hablar de la selección argentina en 1929 llegaron los primeros éxitos ganó su primer estilo de la Copa América en 1929 en Buenos Aires después ganó todos los pasos sin disputar derrotando a Brasil a Paraguay y a Uruguay para obtener 6 puntos sin recibir goles los jugadores fueron el guardamiento américo Tesorey y Pedro Calomino Julio y Bonatti fue también el máximo goleador del torneo en los años siguientes Argentina saldría el cuarto en 1922 y su campeón en 1923 24 y 26 Onzari anotó el gol olímpico en Uruguay en 1924 después jugó contra Uruguay en el estadio de Tío Barracas cuando solo se jugaron 15 minutos el delantero Cesario Onzari anotó un gol desde un pórner sin que ningún otro jugador tocara la pelota antes de anotar debido al hecho que Uruguay era el campeón olímpico esta obra se lo llamó gol olímpico esta dominación sigue usando para este tipo de goles el gol fue valido que el fijo donde el equipo de Uruguay abandonó el campo faltando solo minutos para jugar los jugadores más tarde se quejaron el juego ápero de los uruguayos durante el partido mientras que sus rivales también se quejan de la vecina de los estadios locales quienes les arrojaron botellas al fin del partido ¿dónde juega Onzari? ¿saben? ¿autor de Tío Barracas? No, profe yo voy a hablar de los jugadores y del sistema táctico bueno, los jugadores tengo a Luis Monti que se desempeñaba como mediocampista fue subcampeón de los Juegos Olímpicos de 1928 y luego iba a representar a la selección italiana como bien vos mencionabas antes que se cambiaban se podían cambiar de las selecciones también jugó en Huracán Atletico Palermo San Lorenzo y Juventus después tengo a Luis Bacaro que también se desempeñaba como mediocampista fue uno de los refuerzos de Boca en 1925 para la gloriosa gira por Europa y también vistió las camisetas de Argentinos Juniors y San Lorenzo después tengo a Raimundo Dorsey que fue un futbolista argentino nacionalizado italiano se desempeñaba como delantero también logró la medalla de subcampeón en Amsterdam en 1928 con Luis Monti y el campeonato sudamericano de 1927 jugó en Juventus Boca Independiente Platense Almagro Peñarol Flamengo y Santiago Nacional y después tengo a Renato Cesarini que era un jugador italiano nacionalizado argentino se desempeñaba en la posición de mediocampista y también jugó en ambas selecciones y en equipos como Chacarita Alvear Ferrocarril Oeste Juventus y River y después en el sistema táctico bueno en su mayoría como habían mencionado los grupos anteriores también se contaba con un gran número de jugadores en el medio campo y en el ataque por ejemplo en 1921 cuando la selección argentina gana la Copa América formaban con Tesoriere en el arco tres defensores que eran Selly Echeverría y Berzotti en el medio campo estaba conformado por cuatro jugadores que eran Sosa de la Valle Solari y López y una delantera compuesta por tres delanteros que eran Chavin Pedro Calomino y Ligonati y por otro lado en 1928 cuando la selección es subcampeona de los olímpicos en Ámsterdam formaron ahora en esta formación sí se ve más el ataque y estaba en el arco Gossio cuatro defensores que eran Paster Noster Evaristo Medici y Bidoglio un medio campista que era Luis Monti y cinco delanteros que eran Cherro Ferreira Orsi Tarasconi y Carricaberry y ahí claramente se podía ver que había un gran número de justamente de delanteros Bárbaro sí en realidad es como siempre decimos y lo hablamos hoy en la actualidad esas alineaciones iniciales después eran cambiantes cuando la pelota se movía y no es que quizás si en los comienzos estaba más estipulado ver gente esperando la pelota en zona ofensiva para que se la tiren pero ya en esos entonces el fútbol ya tenía una organización esquemática dentro del campo y esa alineación de que parece que tienen un millón de delanteros esos jugadores bajaban y ocupaban otros espacios está claro que no había las estrategias defensivas que hay hoy en día por eso los partidos había muchos goles y obviamente era para favorecer ampliamente el espectáculo de un deporte que empezaba a dar sus pasos pero más allá de esa alineación que vemos de un montón de delanteros dentro de esa línea de cinco atacantes había jugadores que bajaban a zona media más que nada a los extremos por eso siempre todos los sistemas tácticos se convierten después en disposiciones esquemáticas de acuerdo a la idea del juego y a las características individuales así que muy bien seguimos seguimos otro grupo digo bueno vamos con Tepano Díaz Felipe Tomás y Fernández Tomás digo bien perfecto bueno profe Tomás Fernández te habla y vamos a estar repasando de la década del 30 hasta el 40 bueno voy a arrancar por el por el primer campeonato mundial que se realizó para las elecciones que fue en 1930 disputado en Montevideo Uruguay vamos a repasar un poquito la actuación de la Argentina en la que la tuvo ganó su serie invicta en la primera etapa del torneo ganándole a Francia 1 a 0 a México 6 a 3 y a Chile 3 a 1 esto le adjudicó el pase a las semifinales en donde derrotó a Estados Unidos 6 a 1 y en la final lamentablemente cayó ante el local Uruguay por 4 a 2 Guillermo Estabile fue el goleador del torneo y también jugador argentino con 8 anotaciones ahora vamos a hablar un poquito de la gira panamericana que tuvo Vélez a la que se le sumaron varios jugadores se reforzó de manera lujosa para poder disputar esta gira panamericana que inició en Chile siguió por Perú después se fue para Centroamérica para Cuba estuvo en México también y terminó en Estados Unidos después cuando volvió hacia la Argentina también estuvo en varios de estos países disputando algunos encuentros más con un saldo más que positivo con 20 victorias 4 empates y solamente una derrota un montón de gente vino a recibirlo a retiro a Vélez después de esta gira magnífica que tuvo por toda América prácticamente bueno siguiendo con la línea de tiempo Boca fue el último campeón amateur que tuvo Argentina después de esto hubo una huelga de jugadores en las que querían que se profesionalice el fútbol se fusionaron la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y se creó la AFA como la conocemos hoy en día que no fue reconocida hasta 1934 justamente Boca Juniors fue el primero en disputar un partido en la era profesional versus Chacarita y también fue el primer campeón del primer torneo profesional que se disputó que contó con 18 equipos entre los equipos más reconocidos los grandes del momento River bueno el mismo Boca San Lorenzo los equipos de La Plata Estudiantes y Gimnasia Argentinos Vélez Racing entre otros bueno esos son los más conocidos de hoy en día con la particularidad de que el primer torneo Boca se lo ganó a River el 6 de enero de 1932 y bueno y ahí empezaba a nacer esta rivalidad que obviamente hasta hoy en día sigue latente y ya data desde hace casi 100 años para el segundo torneo profesional de la República Argentina River tuvo una actuación estelar en el mercado de pases por eso también se ganó el mote de Millonarios contrató a Peugele y la estrella la superestrella de ese campeonato Bernabé Ferreira que convirtió 43 goles en 32 partidos anotando en el último encuentro que se jugó un desempate contra Independiente un golazo de casi mitad de cancha el DT perdón no lo había mencionado el DT de Boca en el primer campeonato que ganó fue Fortunato y el el detente de River en este campeonato que ganó que fue el segundo de la era profesional a ganar Argentina fue Víctor Camaño bueno le doy el paso a mi compañero Francisco Estefano que va a continuar con la línea de tiempo gracias Tomás buenas profe y a todos los chicos bueno yo voy a seguir los últimos el último tiempo del 32 hasta el casi hasta el 35 bueno el campeonato de 1932 de la Asociación Argentina de Fútbol Amateur y Profesionales se inició el 20 de marzo con la participación de 17 equipos el terreno se jugó a dos ruedas de partidos todo contra todos el campeón fue Esportivo Barracas que le sacó cinco puntos de ventaja a Barracas Central y a Colegiales ya en el año 1933 en el campeonato de primera división llevaba su fin con dos cuadros de fuerte tradición popular como es San Lorenzo y Boca Boca le sacaba un punto de ventaja en la última fecha al ciclón pero Boca tenía que jugar contra River el millonario le ganó 3 a 1 San Lorenzo hizo su parte ganándole a Chacarita 1 a 0 con gol de Diego García y se consagró campeón ese campeonato que era dirigido por Atilio Giuliano se lo llamó los gauchos de Boedo por eso el apodo que hoy tiene el club de Boedo ese mismo año también aparece un equipo que reconoce la influencia de un director técnico que además de armar el cuadro y entrenarlo da precisiones con instrucciones tácticas es húngaro y se llamó Emérico Irch que llegó al país luego de participar de la primera guerra mundial y luego escapó del holocausto el equipo era gimnasia que era en la plata y se lo bautizó como el expreso platense lo integraban grandes jugadores como Minela que luego sería transferido a River el Torito Nahon que era un centro delantero fino y potente y la pareja Dolor Recanatini esos hombres se movían en un solo bloque mostrando una sorprendente armonía colectiva el equipo utilizaba un 2-3-5 como sistema táctico triunfó en muchos partidos fue puntero también pero se cae en el final del torneo por malos arbitrajes en el año en 1934 y 1935 Boca mantuvo el poderío que traía desde el amoteurismo en el arco estaba Jutrich en la saga los brasileños Moisés y Vivi tenía una base ya Boca en el 34 y 35 que logró el bicampeonato estaba el pibe de oro Ernesto Lazzati que se convirtió en un símbolo de Boca por mucho tiempo tenía tres volantes creativos Francisco Barallo Delfín Benítez Casares y Roberto Cherro y entre ellos tres 66 goles hicieron una marca increíble el técnico era como dijo Tomás Mario Fortunato que fue el entrenador argentino con más títulos que logró en la década del 30 bueno a fines de ese año en 1934 se fusionó como dijo Tomás la nueva organización que fue dominada por los clubes poderosos y los que venían del profesionalismo la liga argentina de fútbol se quedarían con la primera y los que llegaban del amateur se quedarían con la segunda división en la parte de la selección argentina en 1934 se disputó la copa del mundo de Italia fue eliminada Argentina en primera ronda al caer 3 a 2 frente a Suecia con la particularidad que Argentina se presentó con un conjunto amateur ¿por qué? porque se le negaban los jugadores profesionales se les negó participar porque pertenecían a la liga argentina de fútbol y esa no estaba afiliada a la FIFA entonces decidieron los directivos mandar a los jugadores del amateur por ejemplo jugadores de Oxur Estudiantil Porteño Esportivo Barracas y bueno se quedaron afuera en primera ronda ese equipo fue dirigido por el italiano Filippo Piscucci que fue técnico de River un año antes en el año 33 ahora le dejo el paso a Lara Díaz que sigue del 35 casi hasta el 38 gracias Francisco voy a hablar desde el año 35 hasta fines del 37 en 1935 se volvió el sistema tradicional de dos ruedas Boca Juniors con la base del cuadro campeón se convirtió en protagonista principal y en puntero casi permanente incorporó a un nuevo zaguero brasileño de gran calidad que pronto se convirtió en ídolo Domingos Daguía pero una vez más fue River Play el que produjo un récord de transferencia al adquirir el pase de José María Minela en 37.500 pesos los negativos resultados obtenidos en la temporada de 1934 determinaron que los dirigentes retornaran de inmediato al sistema anterior de tal modo el campeón de 1935 volvió a tener los mismos 18 participantes que se enfrentaron en los primeros tres certámenes de profesionalismo para lo cual se procedió a reincorporar a Tigre y Quilmes y a dejar sin efecto la unión de talleres con la NOS también se dio una nueva afiliación al Club Atlanta Boca Juniors fue el campeón del año con un equipo magnífico que incluía a Justrich Domingos Daguía y Baluzzi Bernieres Lazatti y Arico Suárez Tenorio Barallo Benítez Cázares Cherro y Cusati las estadísticas de mientes a quienes opinan que en aquellos tiempos no cerraban penales fueron sancionados 45 convertidos 33 atajados 7 y desviados 5 el goleador de ese campeonato fue el jugador de Vélez Sárfiel Agustín Coso con 33 goles también debutó ese año en primera Aristóbulo de Ambrosi que pronto sería figura de gran cartel de todos modos River ocupó la quinta posición detrás de Boca independiente San Lorenzo y Vélez el campeonato de primera división 1933 fue la sexta temporada de la era profesional y la segunda organizada por la AFA y la disputaron los mismos 18 equipos originales de la Liga Argentina de Futuro la estructura de la competencia se modificó con respecto a los años anteriores ya que en lugar de un solo campeonato anual se jugaron dos torneos cortos de 17 partidos cada uno donde cada concurso fue una disputa de todos contra todos con idéntica programación siendo el segundo los desquites del primero en lo que representó la primera rueda se disputó la Copa de Honor mientras que en la segunda se jugó la Copa Campeonato posteriormente ambos campeones se enfrentaron a un solo partido en cancha neutral poniendo en juego la Copa de Oro la Copa de Honor consagró campeón al club atlético San Lorenzo de Almagro y la Copa Campeonato al club atlético River Plate que obtuvo también la Copa de Oro y con ella el derecho a disputar la Copa Río de la Plata contra el campeón uruguayo la Copa de Oro se jugó en el estadio de Independiente ambos formaron con un sistema táctico 2-3-5 River tenía como arquero a Sebastián Sirn dos defensores Luis Bassini y Alberto Cuello tres mediocampistas Esteban Malasso José María Minela y Aaron Wergifker y los cinco delanteros Carlos Peuseles Renato Cesarini Bernabé Ferreira José Manuel Moreno y Adolfo Pedernera y como director técnico Emerico Hirsch y San Lorenzo tuvo como arquero a Sebastián Hualco los dos defensores Oscar Tarrío Lorenzo Guichi y tres mediocampistas Ismael Arrece Mario Escabone y Alberto Cividini y los cinco delanteros Rubén Cavadini Ricardo Alarcón Género Cantelli Diego García y Miguel Ángel Pantó y como director técnico a José Fosa Como en los anteriores torneos de la era profesional siguió sin establecerse un sistema de ascensos y descensos al tiempo que la segunda división volvió a disputarse entre la reserva entre la reserva de los equipos de primera división y los clubes de la segunda categoría El Campeonato Sudamericano de Selecciones Extraordinario 1935 fue el décimo tercera edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones competición que posteriormente sería denominada como Copa América y que es el principal torneo internacional de fútbol por selecciones nacionales en América del Sur se desarrolló en Lima Perú entre el 6 y el 27 de enero de 1935 luego de un receso de 6 años se dio inicio al Campeonato Sudamericano de Selecciones nuevamente fueron solo nuevamente fueron solo cuatro selecciones las que participaron Argentina Uruguay Chile y Perú que fue premiado como sede argentinos y uruguayos se enfrentaron con los mismos puntos pero con mejor diferencia de goles a favor que argentinos el ganador del encuentro fue Uruguay por 3 a 0 coronándose campeón sudamericano por séptima vez se decidió que el campeón y el subcampeón clasificaran a los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 los cuales resultaron ser Uruguay y Argentina pero debido a problemas económicos Perú tomó el lugar de ambos el goleador del certamen fue el argentino Herminio Massantonio mientras que el mejor jugador del torneo fue el uruguayo José Nazazi y ya terminé y ahora les doy el pie a mi compañero Matías Celina Dale, gracias Lara Mati te quedan 5 minutos Gracias Lara Hola profe compañeros Bueno, en el año 1937 se disputó el noveno torneo de la era profesional bajo el nombre de Copa Campeonato Primera Edición el formato era dos rondas donde se enfrentaban todos contra todos compuestas por 18 equipos además ese año contó con el con el condimento de que se inauguraría el ascenso y descenso el campeón fue River fue River perdón que lograba su primer tricampeonato de la era profesional la formación que usaba habitualmente era un 3-4-3 compuesta por el arquero Sebastián Sirri los tres defensores eran Luis Bassini Federico Falechi y Esteban Malazo los tres volantes son midocampistas eran Alberto Cuello José María Minela y Renato Cesari que era italiano y los cuatro atacantes Adolfo Pedernera Eladio Bachetto José Moreno y Carlos Paucele el DT era el húngaro Emérico Isch el goleador del campeonato fue el paraguayo jugador independiente Arseno Érico con 47 goles en ese nuevo formato de ascenso y descenso descendieron a la segunda categoría argentinos Juniors y Quimes y ascendió Almagro al año siguiente en 1938 fue la competición que tiene el récord de mayor promedio de gol por partido con 4,9 por reencuentro ahí se coronó campeón independiente por primera vez en la era profesional luego de vencer como local a Lanús por 8 a 2 ese equipo del rojo marcó 115 goles en 32 partidos siendo la cifra más alta de goles en una competición nacional el director técnico era Guillermo Rossoni que optaba por un sistema 2-3-5 que fue compuesto por el arquero Fernando Bello los defensores Sabino Coleta y Fermín Lesea los tres volantes fueron Victorio Espineto Luis Franzoli y Celestino Martínez y los cinco atacantes José Villarino Vicente de la Mata Antonio Sastre José Sarilla y Arsenio Érico quien por segunda vez consecutiva ganaría el premio al goleador del año en esta ocasión marcando 43 goles además de esta coronación independiente salió campeón en la copa doctor Carlos Ibarguen al vencer a Rosario Central y en la copa doctor Ricardo Baldao al vencer a Peñarol de Uruguay en ese año y en ese campeonato descendieron Almagro y Talleres de Remedio de Jalara perdón mientras quien ascendió de la segunda categoría fue Argentino de Quilmes ya en el último campeonato de la década del 30 en 1939 se incorporaron a este torneo los dos equipos de Rosario Rosario Central y Nulsa quien sería el campeón nuevamente sería independiente logrando el bicampeonato y el segundo puesto se definió en un encuentro único entre Huracán y River en el cual ganó el millonario quien descendería en ese torneo fue Argentino de Quilmes y no hubo ascenso ya que nuevamente en ese campeonato la segunda división fue disputada por la reserva de los equipos de primera el rojo en este nuevo campeonato no tuvo grandes cambios ya que la base y el técnico fueron la misma del campeonato anterior cuando se había coronado campeón el destacado del equipo de campeonato sería nuevamente el paraguayo Arseno Érico quien marcó 40 goles y por tercera vez consecutiva se quedaría con el premio al goleador del año además en ese campeonato Independiente repetiría lo ganado en la temporada anterior al vencer por 5 a 0 a la nacional de Uruguay para quedarse con la copa doctor Ricardo Aldago y venció a Central Córdoba para hacerse la copa doctor Carlos Ibarbe y también sumaría un trofeo más a su vitrina tras vencer a River tras vencer a River en la copa Adrián Castro Escobar en cuanto a la selección argentina fue campeón del campeonato sudamericano actual Copa América en 1937 que fue disputada por Brasil por Paraguay por Uruguay por Chile Perú y obviamente Argentina un detalle no menor es que en ese entonces el formato de copa eran todos contra todos y el que más puesto tenía era el campeón sin embargo en esa edición Argentina y Brasil igualaron en 8 unidades y es por eso que se jugó un partido único para definir el campeón ese partido se jugó en el viejo gasómetro donde Argentina venció por 2-0 a la verdad amarela con doblete de Vicente Lamata el joven de 17 años jugador independiente que además se llevaría el premio mejor jugador de torneo el detalle campeón fue Manuel Seasone y los jugadores que componían ese 2-3-5 ya una formación bastante habitual en la época fueron el arquero Fernando Bello los defensores Facio y Tarrio los tres volantes Sastre Lazatti y Martínez y los cinco arriba Languaita Barallo Sosaya Cherro García luego en el segundo tiempo ingresarían el Peuseles Ferreira y el destacado de la mata al año siguiente Argentina no participaría en la Copa del Mundo de Francia de 1938 debido a que argumentaban que la organización de las Copas Mundiales tenía que ser un año en Sudamérica y un año en Europa y esto no sucedía porque el año pasado hace cuatro años en 1934 se había celebrado en Italia y esta no fue la única nueva aparición de Argentina en competiciones internacionales ya que no disputó la Copa América de 1939 por problemas económicos Bien se va a cortar en cualquier momento así que ahora les escribo por el grupo cómo seguimos la semana que viene ¿Está bien? Dale, gracias Muchas gracias Chau, profe Chau, profe Chau, profe